Buenas noches, Javier. Bueno, tu alcalde no defrauda, ¿eh? Ayer volvió a dar el espectáculo, no tenía tanta gente congregada adelante, pero bueno, trasciende a los medios de comunicación. Te voy a decir un apunte que le dije a él en una rueda de prensa. Yo ya no lo considero mi alcalde cuando él fagoticita una cadena de la competencia, que ayer retransmitió las luces y le pagó para esa cadena de la competencia, cosa que a nosotros no nos da ni un céntimo. Entonces yo le dije, usted con mis impuestos y el de toda la gente que trabaja en Hermes Televisión, lo que hace es fagocitar a otra empresa. No lo considero mi alcalde. Este señor, el personaje, se lo ha comido ya hace mucho tiempo. No voy a calificarlo de payaso porque a los payasos yo creo que son gente que hacen una gran labor y que son unos grandes profesionales. Pero ayer lo encendieron para 75 personas. Realmente nos hemos gastado un millón y pico de euros para que este señor siga pasando de plató en plató por ahí, que es lo que sabe hacer, pero realmente Vigo no va a recibir nada. Y las cifras del año pasado, Javier, son mentiras. O sea, son mentiras. Galicia tiene 3 millones de habitantes. Significaría que todo Galicia más un millón más hubiese pasado por debajo del árbol de Navidad. Y la moqueta estaba bien. O sea, no estaba ni rota. Señor Caballero, debería hacer una super moqueta. No nos podemos creer mucho a Abel Caballero. Bueno, pero ya sabes, desde aquel acto navideño en el que se puso a hablar en inglés y habló de no sé cuántos millones de bombillas que tenía la iluminación de Vigo, todas las Navidades es toda una expectación ver cuál va a ser el numerito que monta en esta ocasión, ¿no? Bueno, el numerito significa millones y millones de euros que se gasta en algunos medios de comunicación a amigos, donde se hace, donde se pasan y están allí. Ese es el tema. A estas horas, mientras nosotros estamos aquí, él está en ese programa de la competencia, a lo presidente, a lo alcalde, dando su chapa semanal y criticando a todo el mundo que no está con él. Realmente, con el dinero de todos los vigueses, eso es a lo que se dedica Abel Caballero. Pasa que, claro, se compran muchas voluntades y muchos estómagos agradecidos que hay que comprar. Ahora, ese es el gran problema, Javier, que los medios de comunicación están pasando una mala época y, claro, necesitan las ayudas. Si no, si jugásemos todos con las mismas reglas, el 98% de los medios de comunicación de Vigo serían cerrados, Javier. Esto es una cifra así. Pero eso que me estás contando, Mauro, es de un sectarismo terrible, ¿no? Es decir, solamente atender a las cadenas de televisión que le hacen la cosa amable, darles subvenciones a ellos y a los que son independientes y críticos no darles ni agua, ¿no? Javier, se resumo todo. La señora, que con todo el respeto que le tengo, que es una compañera, que está en el plato con él, la que presentaba ayer las luces, es la mujer de un concejal del Partido Socialista de Vigo. No me digas más, no me digas más. Es así, o sea, es que esto es lo que es. Yo le tengo un respeto, porque es una compañera, una muy buena profesional, pero es así. O sea, es lo que estamos viendo. Los asesores son hijos de algunos. Solo hay que comprobarlo. Es que solo hay que comprobarlo. Javier, lo que está pasando en Vigo es esto. O sea, nosotros, el martes, yo hablo con la jefa de prensa de este señor y le digo, ¿y por qué no nos dais una entrevista? Si llevamos cuatro años, me dice, no, no, llevas un año pidiéndomela. En un año no ha tenido, no ha tenido, no quiere. Nosotros hoy hemos tenido a Néstor Rego, del bloque nacionalista gallego, pero es que ayer hemos tenido a otro diputado del Partido Popular en el Congreso. Nadie del Partido Socialista pisa Hermes Televisión. Por algo será. Miedo, cobardía. Esa es la única frase que se puede decir. Se ofende en una rueda de prensa porque yo le digo que el ejército es de todos los españoles y no solo de Pedro Sánchez, como llegó a decir él en una rueda de prensa. Se ofendió. Uf, tal. Y como yo hice la mili, soy muy mayor, ya no tengo pelo, como pueden observar, hice la mili, recuerdo que mi capitán tenía un cuadro de Franco en su despacho. Lo digo porque fue en el año 95 o 94-95, no hace tanto de esto. Gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo para esta gente que ahora se ha levantado con todo este tema, que a lo mejor quien tenían que empezar son los socialistas, a mirar para atrás. Y han sido ellos los que realmente tienen el problema. Bueno, Mauro, pues que quede claro al alcalde de Vigo, a Abel Caballero, que hay cadenas como Hermes Televisión, como Distrito Televisión, que seguirán diciendo las cosas libremente, aunque a él le puedan molestar y que seremos todos los críticos que haya que ser haciendo justicia. Que no en absoluto nos vamos a doblegar a los mensajes y a sus notas de prensa que él quiera difundir. Pero cambiemos de tema. Háblame de los planes de Navidad. Como sabes, ya tenemos el plan de Navidad, reuniones de hasta 10 personas. Parece que el gobierno ha recogido el guante que proponía la Junta de Galicia de que pudieran haber dos unidades familiares, aunque no fueran convivientes en esas reuniones. Y hay un cerrojazo de las comunidades autónomas, pero con lo que ha dicho el ministro de Sanidad, de que las personas podrán cruzar comunidades autónomas para ir a reuniones familiares o con allegados, es como si no hubiera ese cierre perimetral. El presidente dijo ayer lo que dice abiertamente, es que hay que ir paso a paso. De hecho, él está haciendo un plan de desescalada hasta ciudad por ciudad. Nosotros en Vigo, por ejemplo, tenemos un plan más, porque tenemos una situación del COVID más fuerte que en otras ciudades. Ha levantado, por ejemplo, en Orense, tienen hasta las 11 de la noche, puede la hostelería, y nosotros hasta las 5 de la tarde. Nos hemos dado cuenta, el presidente va paso por paso. Entonces, él lo que está diciendo es que cada semana esto puede cambiar. Entonces, el presidente del asunto, aquí en este caso, Fijo, lo está haciendo más, digamos, en Italia, piano, piano. No está intentando cada semana poder ver lo que está pasando. Es lo que está intentando, ¿no? Ser bastante claridente en ese aspecto. No lanzar las campanas al vuelto, como hace el filósofo Oilla, que recuerdo que cuando vino aquí al hospital, que Álvaro Cunqueiro, que Abel Caballera dice que es un hospital privado, pero después visita con el filósofo Oilla, porque es filósofo este señor, con todo respeto del filósofo, fue increpado por la gente. Hubo gente que lo increpó. Que lo sepáis. Hubo gente que increpó al ministro. En ese momento, cuando vino a Vigo. Fue tapado por muchos medios de comunicación, también te digo, ¿eh, Fidel? Porque estaban medios públicos, pero lo taparon. Bueno, evidentemente cuando pasen esas cosas tenemos que hacerlas, difundirlas, para que la gente lo sepa. Oye, igual que contamos una cosa, podemos contar la otra. Y si la han increpado, pues la han increpado y habrá que contarlo. En fin, Mauro, desearos que sobrellevéis bien esa desescalada que estáis teniendo de manera progresiva. La verdad es que los contagios de los últimos tiempos han sido preocupantes en Galicia. Y eso ha obligado a tomar esas medidas. Pero esperemos que la cosa vaya yendo mejor, ¿no? Esperemos, esperemos. Ya digo, llevando este plan como lo estamos haciendo poco a poco, yo creo que es lo mejor. Que cada ciudad se está adaptando a un plan y eso es lo que está haciendo. O sea, se está revisando las áreas sanitarias que hay en cada zona y eso es lo que está haciendo. Yo creo que es lo mejor. Porque lo importante es que las navidades el año que viene también habrá. Habrá navidades. Entonces, ese es el tema. Lo malo es el efecto llamada este que se puede producir. Lo habéis visto en Madrid. Imaginaos lo que puede ser en Vigo la gente sacándose selfies este fin de semana. Ese es uno de los grandes problemas que podemos tener. Que pueda haber contagios. Pues nada, nuestro llamamiento a la responsabilidad de todas las personas. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Gracias, amigo. Hasta luego. A ver, nuestro filólogo...